Hola expertos y un saludo especial a los no tan expertos en esto de streamear, de ser twitcher, de ser streamer y el resto de jerga que se utiliza hoy en día. Yo no me meto en esta jerga que yo soy millenial de los primeritos. En cualquier caso has venido hasta este vídeo para saber cómo hacer streaming en Twitch y aquí te lo voy a contar en 5 pasos muy sencillitos. ¿No tienes ni idea del tema? Pues quédate y yo te lo explico. Comenzamos. Y lo primero, esto como las recetas, los ingredientes, ¿qué necesitas para ser un twitcher o un streamer o simplemente hacer retransmisiones en directo? Nosotros vamos a basar este tutorial en un ordenador, pero si quieres hacerlo desde un móvil para enseñar cómo juegas y además tu cara, aquí te dejo un vídeo relacionado con el Lenovo Legion Phone Duel, muy útil si quieres hacerlo directamente desde el móvil. Y a partir de aquí empezamos con lo básico, con un ordenador. Va a ser el centro neurálgico de todo este directo. Va a ser donde ejecutes el juego, si es que vas a retransmitir un juego, y donde instales el ordenador que te va a permitir hacer todo esto en directo. No te preocupes si no sabes de programas porque en este tutorial ya te lo explico yo. Pero eso sí, mejor, cuanta más memoria RAM y mejor tarjeta gráfica, si te vas a dedicar a esto del gaming, tenga tu ordenador. De todas maneras, si no tienes el último modelo, del último portátil, del último fabricante, tampoco te preocupes porque siempre vas a poder hacer directos. Eso sí, va a variar un poco la calidad y fluidez de todo esto. Y estrechamente relacionado con la calidad del directo, está tu conexión a internet. Más vale que sea buena, tanto por ti como por tus suscriptores. Porque de esta manera vas a poder retransmitir sin ningún tipo de parón y además con cierta calidad de imagen. Así que la conexión de fibra de internet va a ser la mejor opción para conseguir esa fluidez y esa calidad que estás buscando para tu directo. Y esto es especialmente importante sobre todo si vas a streamear juegos online, porque vas a tener el ordenador retransmitiendo en directo y además una partida de un juego bastante exigente corriendo todo a la vez. Así que cuanto más ancho de banda y más velocidad de internet, mejor. Probando, probando. Sí, uno, dos, uno, dos. Sí, un micrófono también vas a necesitar. Es verdad que si no quieres invertir absolutamente nada en esto de streamear, puedes utilizar el que venga directamente en tu portátil. Eso sí, ni vas a conseguir la mejor calidad y puede suceder que se acople el sonido de lo que estás jugando si no estás utilizando cascos. Pero si quieres un directo de calidad vas a tener que invertir en un micrófono, en un micrófono de pie, con cierta calidad, semiprofesional. Alrededor de los 100 euros o incluso un poquito menos. En páginas como Amazon vas a encontrar multitud de opciones. Mira las características que más te interese, pero te aseguro que con que no sea el típico micrófono de los auriculares vas a conseguir una calidad brutal. ¡Ojo! ¿Y la cámara qué? Pues como pasa con el micrófono, la cámara también suele venir incluida en los dispositivos portátiles. Los portátiles de toda la vida, la webcam. Pero no suele tener gran calidad. Quizá te interese invertir unos euros, entre 30 y 100 euros, en páginas como Amazon, para hacerte con una cámara un poco más especial para estos directos. Y te digo especial porque ya que te vas a gastar ese dinero, hay algunas que también incluyen incluso su propia luz. Para que no tengas que depender de focos y oye, así reduces espacio y te ahorras unos euros. Así que echa un vistazo en Amazon a ver qué te encuentras. Ojo, que te puedes poner muy mono para tu directo y estas cosas, pero ten en cuenta que si vas a retransmitir videojuegos y otras cosas, tu imagen se va a ver pequeñita. Así que a lo mejor te puedes ahorrar unos euros al principio de esta aventura como streamer y comprarte una cámara simplemente de 720p. Esto es un consejo que te doy. ¡Qué verás! Se me ve bien, ¿eh? Es por esto, por un foco. Te recomiendo que te hagas con algún tipo de iluminación que ayude a que la webcam o la cámara que compres o incluso la de tu portátil te recoja mejor. Cuanta más luz, mejor. Menos grano y menos imagen, poco nítida va a captar tu cámara. Así que oye, ya que te vas a preparar para el directo, que se vea, que se luzca. Y no te preocupes porque te puedes encontrar los típicos aros de luz que utiliza todo TikToker, Twitcher, Instagramer y demás fauna por unos 20 euros en páginas como Amazon. Así que no te vas a gastar demasiado dinero y vas a conseguir mejores resultados a pesar de que tu cámara no sea especialmente buena. Créeme, la iluminación lo es todo. Y por supuesto, tu setup. Ya que vas a tener una webcam grabándote a la cara y seguramente a tu entorno si no utilizas ningún recorte, prepara algo de fondo que luzca, que se vea bonito. Y sobre todo, que no muestre nada personal ni privado de tu entorno. Sé seguro, ya que vas a retransmitir en directo. Lo primero es la privacidad y sobre todo la seguridad. Así que oye, si te preparas un fondo bonito con unos pósters o cualquier cosa, ya has ganado mucho. Y ahora viene lo segundo. Empieza a complicarse la cosa, pero no te vayas que yo te lo explico. Tienes que elegir un programa para streamear. Tienes que ser consciente de que tú tienes el dispositivo para grabar, que puede ser tu cámara y tu portátil o tu ordenador, el programa que lo gestiona todo y que lo envía luego a Twitch, que es la plataforma. Así que no, no sirve con crearte una única cuenta o perfil en Twitch. Tienes que instalar uno de estos dos programas que te vengo a explicar ahora. Mi primera opción es OBS. Es súper, súper, súper útil. Es muy potente y sobre todo muy versátil. Además, te permite hacer otras cositas como grabar todo el contenido que estás streameando. Y esto es realmente útil por si quieres tener una copia para llevarlo de Twitch a YouTube, por ejemplo. Es una sugerencia que te doy. Lo malo es que quizá no sea tan accesible para un usuario novato. Pero no te preocupes porque hay una alternativa. Se llama Twitch Studio y está creada precisamente por la propia plataforma Twitch. ¿Y por qué? Para evitar estos problemas a los que se acerquen nuevos a este mundo del streaming o los directos. Básicamente es un programa con todo mascadito bien hecho para que tú vayas paso a paso, tanto configurando la conexión como creando tu propio perfil y desarrollando tu escenario o hub o como lo quieras llamar. Básicamente para personalizarlo. Es súper cómodo y súper sencillo de utilizar si no tienes ni idea de lo que te estoy hablando. Lo malo es que no tendrás tanta versatilidad como con OBS. Pero oye, si te quieres iniciar y ver cómo funciona la cosilla, es mi recomendación más importante. Sobre todo para los puntos que vienen a continuación. Y es que esta tercera clave es realmente importante. Tienes que configurar la conexión a internet o cómo vas a retransmitir para que todo vaya fluido o con la mejor calidad posible según tu conexión a internet. ¿Y cómo se hace? Pues mira, si has elegido el programa Twitch Studio, que sepas que el propio programa va a hacer un análisis de tu conexión a internet, de tu ancho de banda y te va a decir, oye, esto lo puedes hacer y esto no. O esto lo puedes hacer con esta calidad y esto no. Es súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es instalar el programa y el propio instalador te va a comentar en una fase de configuración cómo va todo esto. Así que simplemente tienes que darle a siguiente, siguiente, siguiente y todo listo. Que por otro lado quieres conseguir la mejor calidad y ajustar todo al detalle o simplemente como a ti te gustaría streamear, pues vas a utilizar OBS, obviamente. Y en este caso, ¿qué tienes que hacer? Pues mira, OBS puede trabajar mano a mano con Twitch. Lo único que necesitas hacer es configurar ese vínculo entre la plataforma y el programa. ¿Y cómo se hace? Pues muy fácil. Vas a los ajustes de OBS y entras en emisión. Aquí vas a poder vincular tu cuenta de Twitch para que todo quede unido y que a la hora de pulsar en el botón retransmitir, pues empiezas tu directo. Tendrás que ir al menú ajustes y dentro de aquí buscar los ajustes de salida. Aquí lo más importante que tienes que conocer es el dato del bitrate. Básicamente es el dato que te dice cuántos datos por segundo vas a retransmitir. Y de ahí depende directamente la fluidez y la calidad de tu directo. Pues bien, muy sencillo. Vamos a una página de test de velocidad de tu conexión a internet para conocer cuántos megabytes por segundo puedes retransmitir. Y cuando tengas este dato, vamos al programa OBS. Y aquí vamos al dato del bitrate y lo tenemos que poner por debajo. Es posible que OBS ya haya hecho sus propias averiguaciones y sepa perfectamente cuál es el bitrate que va mejor para tu equipo y tu conexión. De todas maneras, aquí podrás ajustarlo siempre por debajo de tu velocidad para conseguir que la cosa vaya más fluida. Pero ojo, cuidado. Si vas a jugar a juegos multijugador online o simplemente online, ten en cuenta que además de la transmisión también funciona el juego. Así que vas a tener que equilibrarlo. Quizá bajando un poquito más el bitrate y perdiendo algo de fluidez y de calidad, pero ganando solvencia en tu directo. Tú también te lo tienes que pasar bien, digo yo. Y una vez que ya tienes configurado tu programa para retransmitir, falta una cosa muy importante, la personalización. Al final vas a querer marcar diferencia y por lo menos crear tu propia identidad en el directo. Pues bien, lo puedes hacer. Y volvemos a las diferencias según el programa que estemos utilizando. Si utilizamos Twitch Studio, este proceso es facilísimo porque vienen un montón de plantillas u overlays o como lo queráis llamar, para personalizar la experiencia. Podrás elegir colores, las formas, los encuadres, los marcos, lo que necesites. ¿Y qué pasa en cambio si estás utilizando OBS? Pues no te preocupes porque tienes mogollón de opciones. Eso sí, vas a tener que hacértelas tú manualmente o más o menos. Ya te he dicho que este programa es muy potente y muy versátil. Así que te permite crear los marquitos y ponerlos ahí directamente en la retransmisión y además personalizarlo como tú quieras. Mi sugerencia es que crees tu escena desde cero. Elige escena y luego añade las fuentes que necesites. Una será la cámara, otra será lo que capture la pantalla del ordenador o la capturadora de vídeo. Si estás utilizándolo para juegos o incluso tu navegador de internet, si lo que quieres es retransmitir una presentación en directo. Y además vas a poder sumarle nuevas capas de imagen que van a ser tus marquitos, tu fondo y otros detalles más. Y si no quieres pelearte con Photoshop a la hora de crear todos estos marquitos, fondos y demás, que sepas que tienes opciones en internet ya previamente creadas. E incluso que puedes personalizar para crear tu propia imagen de directo. ¿Cómo? Pues en esta página. VD Flat tiene mogollón de contenido para personalizar tu escena. Desde marcos para tu cámara web hasta lo que estés retransmitiendo. Incluso para secciones como nuevos seguidores o cualquier reacción. Lo único que tienes que hacer es pinchar en el que te guste, personalizarlo como desees y descargar la imagen. Va a ser una imagen PNG que vas a poder sumar a OBS de esta manera. Simplemente sumas una fuente más a la escena. Eliges que esa fuente sea una imagen y seleccionas el marco o el archivo PNG que has descargado. Ahora lo único que tienes que hacer es ajustarlo tanto a la medida como a la posición allá donde lo quieras poner en tu directo. Y por supuesto que esté más arriba o más abajo en la configuración de las capas de este programa para que se muestre por encima de la imagen que estás enmarcando. O a menos que sea el fondo que lo vas a poner precisamente de fondo. Ten en cuenta que OBS es tan versátil que te permite crear una imagen fija de fondo o si quieres descargarte un vídeo de páginas como Pixabay y colocarlo directamente en el fondo para que tu directo sea todavía más animado. Y ahora que lo tienes todo configurado lo único que necesitas hacer es darle al botoncito de retransmitir y empezar a hacer lo tuyo. Tanto si vas a hacer recetas de cocina, como si vas a jugar, como si vas a hacer presentaciones en directo para tus clases. Lo que necesites lo vas a poder aprovechar a través de Twitch Studio o de OBS y además con todas las herramientas que te he dado. Aquí en el contenido yo no me voy a meter, esto es cosa tuya. Lo que sí que te voy a aconsejar es que interactúes con tu comunidad. Es básico para crecer en Twitch. Al final no es solamente una retransmisión de algo que estás haciendo en directo, lo estás compartiendo con el mundo. Y una forma de compartirlo todavía con más mundo es retransmitir en otras plataformas. Aquí mi consejo de que utilices OBS, por eso te he estado hablando de este programa durante el tutorial, porque te permite crear una copia de todo el directo en un archivo de vídeo que puedes llevar directamente, por ejemplo, a YouTube. Y así estar tanto en Twitch como en YouTube y tener tu contenido siempre a mano para la gente que lo quiera ver y crear comunidad. Además de esto, lo que debes hacer, por supuesto, es publicar en tus redes sociales y allá donde puedas que vas a hacer un directo para que nadie se lo pierda. Ten en cuenta, para subir en la escala de Twitch, para pasar a afiliado o a socio, vas a necesitar gente que mire tus retransmisiones. Y lo más factible es que utilices tus redes sociales para llegar a todo el mundo con el que más o menos tienes algún vínculo. Y si conoces otra vía, como es abrir la ventana y gritarlo a los siete vientos, también utilízalo. Y sobre todo, mientras estás en tu directo, interactúa con tus seguidores. Utiliza el chat, hace encuestas, pregunta a qué quieren que juegues o lo que quieran que haga en tu próximo directo. La cuestión está en crear comunidad. De esta manera es mucho más fácil crecer y al final triunfar en esta plataforma o por lo menos pasar a uno de los niveles más superiores de Twitch y sacarle rentabilidad a todo lo que haces. Y oye, si te sacas dinerito para recuperar la inversión en la cámara, el micrófono, las luces y todo lo demás, pues ni tan mal. Pues ya estaría, ahora tienes todas las herramientas que necesitas para empezar en esto de ser un Twitcher o un streamer. O en esto del streaming, como sea. Dale me gusta a este vídeo si te ha gustado y si te ha servido. Y sobre todo, si tienes algún consejo, comentario o alguna experiencia que quieras compartir, aquí abajo tienes abierta la sección de comentarios. Y lo más importante, antes de que te vayas a streamear, después de ver este vídeo, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de tuexperto.com en YouTube para enterarte de todos nuestros vídeos. Y listo, yo me voy a streamear como ducho a mi perro, que es un contenido que seguro que os fascina a todos. Chao. Chao.